Nuestro objetivo es relacionar a un vector que conozco sus componentes con tita y con su módulo. ¿Estamos con eso? Queremos relacionar. ¿Qué habíamos hecho en la clase al principio? Habíamos llegado a lo siguiente. Si yo tengo dos vectores, por ejemplo, el vector menos 3, 4 y el vector 6, 8, yo puedo chequear si son paralelos si uno es un múltiplo del otro. ¿En qué sentido múltiplo? Si uno es igual al otro, multiplicado por un número real. Paralelismo de vectores. Entonces, primera idea. Dos vectores son paralelos, dos vectores que no son el vector nulo. Si un vector es igual al otro, multiplicado por un número real. ¿Es así? ¿Se cumple esto? Para chequearlo, veamos como un sistema esto. ¿Qué quiere decir? Que menos 3 tiene que ser igual a K por 6. Y 4 tiene que ser igual a K por 8. Formo un sistema. Es un sistema un poco raro, ¿no? Para los que se acuerdan de la escuela. ¿Por qué? Porque tiene dos ecuaciones y una incógnita. Si existe el valor de K que satisface este sistema, diré que este vector y este vector son paralelos o colineales. ¿Existen? Veamos. De la primera ecuación, K tiene que ser menos 3 sextos, o sea, menos un medio. De la segunda ecuación, K tiene que ser 4 octavos, o sea, un medio. No hay un valor de K que satisface ese sistema. Por lo tanto, estos dos vectores no son paralelos. ¿Qué significa esto que estoy recuadrando en color rojo? Es la operación de multiplicar un vector por un número real, como lo hablamos hace un par de horas. ¿Cómo se multiplican? Mediante una ley que escribimos recién, que es como una ley distributiva. Como que yo distribuyo el K para adentro. Y ahora me queda una igualdad. ¿Cuándo diré que dos vectores son iguales? Cuando las X con las X son iguales. Cuando las Y con las Y son iguales. ¿Estamos? O sea que, por eso es que yo escribí este sistema en color verde. Y determine que no son vectores paralelos. Ahora sí, quiero un vector paralelo al 6, 8. ¿Cómo hago un vector paralelo al 6, 8? Bueno, elijo un K cualquiera. Por ejemplo, K igual 2, o 3, 3. Entonces elijo K igual 3 y formo el vector 3 multiplicado por 6, 8. ¿Y cuánto es el vector 3 por 6, 8? Distribuyo 3 por 6, 3 por 8. El vector es el vector, 18, 24. Este vector es K multiplicado por 6, 8, es paralelo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Así, en la clase anterior vimos, vuelvo para acá, vimos al principio que entonces todo vector K por W, que es K por menos 3, 4, son infinitos vectores según el K que elija, todos paralelos. Entonces, vamos a obviar que K no, vamos a decir que K no puede ver cero, ¿no? Porque si K es cero, me da el vector nulo y no hablamos de paralelismo con el vector nulo. Entonces, por ahora, K no es cero. No es el número real cero. Bueno, si yo le pongo K igual 2, tengo un vector del doble de largo, ¿qué pasa con los módulos? Entonces, sacamos una tabla. Acá te pongo K y acá te pongo el módulo de K por W. Si K es 1, me queda el módulo de W. Que ya lo calculé, ¿cuánto era el módulo del vector menos 3, 4? 5, ¿no? Raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 9 más 16, 25, raíz de 25, 5. Si K vale 2, ¿qué me pasó acá? Tengo el módulo del vector 2W. ¿Y adivinen cuál es el módulo del vector 2W? 5. Calculemoslo. Si hay dudas, 2W lo sé calcular, lo calculo. Es el vector 2 por menos 3, 4, que es el módulo del vector 2 por menos 3, menos 6. 2 por 4, 8. Y ahora este sí lo puedo calcular, ¿no? Raíz cuadrada de... O sea, raíz cuadrada de 36 más 64. 3, 6 por 76, 8 por 8, 64. 36 más 64, ¿cuánto te da? Raíz de 100. ¿Cuánto era raíz de 100? 10. O sea que el módulo de 2W es el módulo de... El valor absoluto de 2 multiplicado por el módulo de W. Esto es un valor absoluto, como lo definimos en el capítulo 1. Y esto es el módulo de un vector. No es lo mismo, a pesar de que usa las mismas barras. ¿Por qué puse módulo de 2? Porque ¿cuánto es lo que pasa si tengo menos 1? Tengo el módulo de menos 1 por W. Y dijimos que menos 1 por W era menos W, el vector opuesto. El vector que tiene la misma longitud, pero que apunta para el otro lado. Y adivinen cuánto te da el módulo de menos W. 5, ¿no? O menos 5. 5 o menos 5. Seguro. ¿Seguro? Entonces esto es el módulo, el valor absoluto de menos 1 multiplicado por el módulo de W. ¿Valor absoluto de menos 1? 1. ¿Está bien? Ok, entonces acá tengo un montón de números. Si yo acá pongo K por un valor de cualquiera K, acá tendré el módulo de KW. Y será el valor absoluto de K por el módulo de W, o sea, valor absoluto de K por 5. 5, o sea que el módulo de K por el módulo de W, entonces es 5 valor absoluto de K. ¿Alguna vez hay algún K para el cual, hay algún K para el cual ese número me dé 1? 1, o sea, si yo elijo K igual 1 quinto, entonces el valor absoluto de KW me da, el módulo de KW me da valor absoluto de K multiplicado por 5. Y elijiste K igual 1 quinto, me queda valor absoluto de 1 quinto por 5. ¿Cuánto da? 1. ¿Es el único? Menos 1 quinto. K igual menos 1 quinto, entonces todo esto te da valor absoluto de menos 1 quinto por 5 igual 1. Si elijo K igual menos 1 quinto, el vector me apunta para el otro lado, no lo voy a usar. Voy a concentrarme en esta elección. Entonces, si elijo K igual 1 quinto, tengo el vector 1 quinto de W, y su módulo vale 1. ¿Pero quién es 5? 5 era ni más ni menos que el módulo de W. Por lo tanto voy a reemplazar acá. Entonces, el vector 1 dividido 5, que era el módulo de W, multiplicado por W, tiene módulo 1. Lo llamaré unitario. Porque todos los vectores que tienen módulo 1, les ponemos por nombre unitarios. ¿Estamos con esto hasta acá? Entonces, vos tenés cualquier vector no nulo. Cualquier vector no nulo. Si lo multiplicás a ese vector por 1 sobre su módulo, tendrás un vector de módulo... ¿Se entiende esto? No, cualquier vector que tengas. ¿Está? Bien. Ahora te lo voy a graficar así. ¿Te acordás de esto? ¿Qué es eso? Voy a graficar un vector de módulo 1 acá. Lo voy a graficar como vector posición. ¿Cómo se grafica un vector posición? Arrancando de dónde. Del origen. Si el vector es una flecha que su longitud vale 1, ¿a dónde termina la punta del vector? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos esos son vectores de módulo? Te voy a plantear así. Te lo digo así. Cualquiera de los infinitos vectores unitarios que hay en el mundo de los vectores del plano, está acá. ¿Por qué? Porque si te lo grafico como vector posición, su punta termina acá. Pero yo ya sé. Por el capítulo 5, sé que si tengo un punto terminal aquí, sus coordenadas x y ¿cuáles son? ¿Cómo raíz de 2 sobre 2? No, no. ¿Cómo raíz de 2 sobre 2? No, raíz de 2 sobre 2. ¿La coordenada x quién era? ¿Coseno de quién? Del ángulo. ¿Y la coordenada y quién es? ¿Ceno? Es cierto entonces que tengo acá el punto terminal. Y entonces ahora me fijo el vector OP. Dijimos que tenía módulo 1. ¿Y cuáles son las componentes del vector OP que empiezan en el origen 0, 0 y termina? ¿Y en el coseno de tita, seno de tita? Coseno de tita menos 0, coseno de tita, seno de tita menos 0. Con tita entre... ¿Y su módulo ves? ¿Seguro? Calculemos. Raíz cuadrada de... Más... ¿Y esto cuánto vale? ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, cualquier vector unitario del plano se puede escribir así. ¿Estamos con esto? Son infinitos vectores. Lo único que tengo que elegir es el tita y encuentro a todos. A todos que están acá. Pero no solo eso. Dijimos que cualquier vector, W, si lo divido por su módulo, tenga un vector unitario. Bueno, entonces escribo que cualquier vector, cualquier vector B del plano, lo que voy a hacer es generar el unitario en su dirección y sentido. Que lo vamos a escribir así. En fin, ¿cómo lo genero? Como B dividido, o si querés así, vamos a escribirlo así, B multiplicado por 1 sobre módulo de B. ¿Estamos acá? Pero si este es unitario, lo voy a poder escribir como coseno de tita, seno de tita. ¿Estamos ahí? Aquí, multiplico a este vector por módulo de B de este lado y de este lado. ¿Y qué me queda? 1 sobre módulo de B por módulo de B se cancela y me queda el vector B. Y de este lado me queda módulo de B, coseno de tita, seno de tita. A esta expresión la llamaré vector en coordenadas polares, donde este numerito es un número real mayor o igual que cero. Y este numerito, tita, está entre cero y dos pi. Hasta ahí estamos. Hagámoslo acá. Quiero saber este vector en coordenadas polares. ¿Qué necesito? Su módulo, que vale, y su tita. ¿Cómo lo saco, altita? ¿Cómo lo saco, altita? Y bueno, será 5 coseno de tita, seno de tita. Esto es el vector. Y tengo que igualarlo a... Menos 3, 4. Tengo que resolver este sistema. Ahora, distribuyo y me queda 5 coseno de tita, 5 coseno de tita. Hice la multiplicación. Y acá escribo menos 3, 4. ¿Y esto? Esto ya está grabando, ¿no? Ok. Entonces resuelvo este con este. Me queda 5 coseno de tita igual a menos 3. Y este otro con este otro. 5 seno de tita igual a 4. Tengo que resolver esa ecuación, ese sistema. ¿Sí? Y entonces, de acá saco qué? Coseno de tita igual a menos 3 cuartos. Seno de tita igual a 4 quintos. Lo puedo hacer con la calculadora. 3 quintos. 3 quintos, gracias. Resuelvo este sistema. Gracias. Bueno, tiene que ser un ángulo en el 1, 2, segundo cuadrante. ¿Qué quiere decir? Que estoy buscando un tita no acá. Sino mi tita tiene que ser más grande que un ángulo recto. Y más chico que un ángulo llano. ¿Está? En la escuela hubieran dicho, más que 90 menos que 180. Bueno, tienen que resolver este sistema. Una vez que resuelven esto, con la tecla Hagan, Shift, ¿cuánto vale, tita? Pueden usar la primera y verificar con la segunda. Buena pregunta. Muy buena pregunta, gracias. ¿Cómo sabemos que está en el segundo cuadrante? Tengo el X negativo, o sea que estoy del eje Y a la izquierda. Y tengo el Y positivo, o sea que estoy del eje X arriba. Por lo tanto estoy en el segundo cuadrante. ¿Estamos acá? Bueno, ¿cuántas datitas en radianes? Los dos primeros decimales, nada más. 2,21. ¿Es más grande que pi sobre 2? ¿Es más chico que pi? Pi es 3,14. Venimos bien. ¿Está? Bueno, ¿verificaron que el seno de 2,21 da aproximadamente 4 quintos? ¿0,8? ¿Calcularon con esto y verificaron con esta? Las dos tienen que cumplirse. Bueno, esto es en radianes, ¿no? Si esto es cierto, entonces vuelvo aquí, vuelvo a esto y escribo que el vector W en coordenadas polares es 5 por el coseno de 2,21, punto y coma, seno de 2,21 en radianes. Y lo dejo así. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen la cuenta y distribuyen el 5 acá, ¿cuánto les tendría que dar? Menos 3 cuartos. ¿Pueden verificar? Sí. Lo pueden usar para verificar. Pero esto es la respuesta a que es W en coordenadas polares. ¿Por qué? Porque acá están viendo el módulo y acá están viendo el ángulo. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Ah, entonces, arco seno de 4 quintos, le da 0,92. Bueno, acá tenemos que repasar funciones inversas. ¿Vos tomaste coseno de 2,21? Acá está muy buena la pregunta, muy muy buena, gracias. Lo voy a poner acá. Arco seno de 4 quintos, 0,92. ¿Estamos bien? ¿Se entiende lo que pasó? No le da lo mismo. Función inversa del seno, ¿cuál es el dominio? ¿Recuerdan? Capítulo 5. Capítulo 5. No. Función inversa del seno no tiene el dominio de todos los reales. ¿Cuál es el dominio de la función inversa del seno? Bueno, si no se lo acuerdan, quiere decir que por ahí no han estudiado o no se han conectado o no saben en este momento, o no tienen disponible, o no se lo acuerdan, esto, pero el tema es que justamente lo acabamos de evaluar. Así que estaría bueno que por ahí vuelvan y recuerden que la función inversa del seno tiene por dominio menos 1,1 y su imagen, está bien, dominio menos 1,1, porque es la imagen de la original. Volvemos acá. Recordamos que el seno es algo así. Esto es el seno que tiene inversa, no lo puedo continuar porque si no, no tiene inversa. Entonces el dominio es de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 de la función seno. El dominio de la función seno es la imagen de la inversa, o sea, no te va a dar el arco seno ángulos más grandes que pi sobre 2. ¿Me seguís? Más o menos. Por lo tanto, no te va a dar ángulos en el segundo cuadrante. Pero si vos calculás el seno de 2,21, ¿te da 4 quintos? Porque el seno sí está definido para ángulos en el segundo cuadrante. Seno de 2,21 en radianes, ¿te da 0,8? ¿Por qué? Porque hay dos valores con el mismo seno. Veámoslo. Marco acá 0,8, ¿no? El seno era la coordenada y, ¿no? 4 quintos. Lo voy a marcar en fracción. 4 quintos. Acá tengo la recta y igual 4 quintos. Pero ¿y es el seno? Entonces, ¿cuántos ángulos tengo con uno en el primer cuadrante y otro en el segundo cuadrante? Tengo dos ángulos con el mismo seno. ¿Estamos con esto? ¿Se entiende lo que pasó? Cuando yo quiero resolver una ecuación con seno, con arco seno, no siempre, tengo la respuesta que necesito. De hecho, ¿cuántos suman 2,21 y 0,92? 3,13, ¿no? Aproximadamente, ¿cuánto es 3,13? Si quieren, pueden agregar cifras para ver que esto es 3,14. Porque, ¿qué ángulo te está dando? Tengo acá, vamos a volver acá. Circunferencia. Bueno, no sigo más porque no quiero... Este es el ángulo de 0,92 radianes. ¿Está? Y este otro ángulo es el ángulo que estamos buscando. 2,21 radianes. Este más este suman pi. Más o menos, ¿no? ¿Está? Bueno, no quiero extenderme con esto. ¿Qué era ese? 11,24. 11,24. ¡Chan! Yo tenía que dar ahora producto punto. Tenía que dar producto punto. Bueno, vamos a hablar del producto punto... Vamos a hacer así. Vamos a dar una pequeña conversación sobre producto punto. Y vamos a volver sobre producto punto la clase que viene. Lo vamos a ver en aplicación concreta. ¿Está? Lo primero que voy a hacer es imaginar que tengo dos vectores. Y voy a hablar de qué ángulo pueden formar. ¿Está? Vamos a suponer que el vector... Los dos vectores están apuntando para arriba. ¿Los ven? Acá está la cola del vector. Y acá está la punta de la flecha. ¿Se ven? ¿Cuándo los dos vectores apuntan para el mismo lado? Diré que el ángulo entre ellos es cero. ¿Se ven? Cero. Pero, si uno lo voy abriendo, o los dos lo voy abriendo, comienzan a formar un ángulo mayor que cero. Agudo, ¿lo ven? Pero todavía no llega a ser un ángulo recto. Lo voy abriendo, 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 hasta que forman un ángulo recto. El viejo ángulo de 90, que para nosotros es pi sobre 2. Lo sigo abriendo. Tengo un ángulo más grande que pi sobre 2. ¿Lo ven? Lo abro más. Hasta que formo un ángulo de cuánto? Pi. Por acá o por el otro lado. Si lo abro más, ya no tengo un ángulo de pi. Claro, porque siempre tuve dos ángulos. Uno por adentro y otro por afuera. Y uno es más chico que el otro, salvo en el caso que sea pi, que por los dos lados es pi. ¿Estamos? Ahí no hay duda. Por cualquier lado que lo mire es pi. Cuando no sea pi, tomamos el menor. Entonces, hoy voy a dar la definición de ángulo entre vectores. El ángulo entre vectores es un ángulo que voy a tomar de los dos, el que es más chico. O sea que lo máximo que puede valer es, y lo mínimo que puede valer es, entonces, definición. ¿Qué es ángulo entre vectores? Bueno, si están así dibujados no lo puedo saber, porque los tengo que poner saliendo del mismo punto. Entonces, los corro, los traslado, por ejemplo, traslado este para acá, y me queda, lo trasladé. Y ahora sí, tengo tita, tengo alfa. Alfa es más grande que pi, no lo tengo en cuenta. Este no es. Definición. ¿Qué es ángulo entre vectores? Es un ángulo en radianes que va entre cero y pi. Cero significa paralelos apuntando para el mismo lado. Pi significa paralelos apuntando en lados opuestos. ¿Estamos con esto? Bueno, entonces, ahora, ¿qué vamos a hablar de la clase que viene? Vamos a hablar de producto punto. ¿Cómo vamos a hablar de producto punto? Vamos a... Vamos a definir una nueva operación que nos va a servir para la geometría. Para hacer geometría en R2 y en R3, sobre todo en R3. Y después van a ver que la van a usar en espacios de mayores dimensiones. ¿Está? En otras materias. Las dimensiones a veces, alguno por ahí le dice, ¿cómo puede haber más de tres dimensiones? Pero dimensiones, van a ver que tiene sentido hablar de más dimensiones que tres. Y que en la vida cotidiana hay más dimensiones que tres dimensiones. Pero después hablamos de eso. Por ejemplo, la dirección postal, a veces es una serie de informaciones que son más que tres. Por ejemplo, supongamos, ¿qué es una dirección postal? País, una dimensión. Provincia, otra dimensión. Ciudad, otra dimensión. No importa si son letras o números. Pero son como lugares donde vos pones una información. No quedamos... Bueno, si es punto en el plano tengo, o vector, tengo dos dimensiones. Pero para una carta no te alcanza con país, provincia, ciudad. Tenés que agregarle número y casa. Tenés cinco dimensiones. Cinco campos donde podés poner cosas para informar. Y a veces ni siquiera, porque tenés que poner piso y departamento. O sea que ahí tenés siete dimensiones. Y nadie se asusta por eso. Volvamos a esto. ¿Qué es producto punto para nosotros? Producto punto de dos vectores es lo siguiente. Es un número. Donde yo lo voy a armar así. El primero con el primero, dos por cinco. El segundo con el segundo, menos uno por cuatro. Eso es el producto punto de esos dos vectores. Es un número. Vamos a ver que sirve para muchas cosas. Pero además, también es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno de este ángulo tita entre ambos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el producto punto de estos dos vectores. ¿Cuánto vale? Dos por cinco. Menos uno por cuatro. Y esto vale diez menos cuatro igual a seis. Seis es el producto punto. Y además, también seis es la raíz cuadrada de dos al cuadrado más menos uno al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de cinco al cuadrado más cuatro al cuadrado por el coseno de tita, que es el ángulo. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuatro más uno? ¿Cuánto vale? Cinco veinticinco. Veinticinco más dieciséis. Veinticinco más dieciséis. Cuarenta y uno. Coseno de tita. Este cálculo que hice de acá para arriba y este cálculo dan lo mismo. Por lo tanto, seis es todo esto. Y por lo tanto, esto me permite despejar coseno de tita. Y me permite calcular tita. O sea que, arco coseno de todo esto ¿lo pueden calcular? Es tita. ¿Cuánto da ella? ¿Da 1.13? En radianes es 1.13 radianes. Bueno, para saber cuánto es 1.13 ¿Es un ángulo que es agudo o es un ángulo que es... Acá hay algo mal, ¿no? Si esto da positivo... Está bien, agudo. Perfecto. Vamos a ver la clase que viene. ¿Qué significa esto? 2 menos 1. 2. Vamos a hacerlo más chiquito. 1, 2, menos 1. Este es el vector 2 menos 1. Y ahora voy a graficar el vector 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Este ángulo es un ángulo más chico que 1,57, que es pi sobre 2. Por lo tanto, este ángulo tita es un ángulo agudo. Si a ustedes les gustan los grados, cambien su calculador a grados o multiplican por 180 sobre pi. ¿Cuánto da 1.13 por 180 sobre pi? ¿Qué ángulo es en radianes? En grados. ¿60? ¿64 grados? Bueno, más o menos. ¿Estamos? He calculado el ángulo entre vectores. Bueno, paro acá. ¿Sí? La clase que viene seguimos con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!